Se dio anoche, ya en toda la provincia, rige la ley de tolerancia cero. Esto para evitar ya tanta muerte, tanto dolor, tantas víctimas fatales por culpa de conductores que conducen alcoholizados. Si bien es cierto, la tolerancia cero, con esta ley, con esta ordenanza también que partió de parte de acá de la municipalidad, pero para Salta Capital nada más, esto ya para hacer para toda la provincia, con esta media sanción que le dio el Senado a partir de anoche. Nos pusimos muy contentos, es algo que venimos pidiendo hace mucho tiempo. Hacíamos, de todas maneras, estamos buscando la manera de mermar ya esta irresponsabilidad de muchos conductores que manejan, que conducen sus vehículos bajo el efecto del alcohol. Bueno, muy agradecido, primero a los diputados, el diputado Jarsún, que justamente lo presentó, ese proyecto lo presentó en la Cámara de Diputados, ya estaba, tenía esa medida de sanción y faltaba la de los senadores. Por eso nuestro agradecimiento, anoche estuvimos justamente allí, en la legislatura, en donde el Senado aprobó por unanimidad la tolerancia cero. Esto nos puso muy contentos, es más, nos abrazamos, gente que lloraba, en el caso de la familia jurado, justamente la madre, que irresponsablemente un conductor quitó la vida a cuatro personas, justamente por conducir en estado de verdad. Raúl, se elimina el trabajo comunitario, por lo menos a nivel provincial, ¿cómo queda a nivel municipal? Es verdad, eso a nivel provincial se elimina justamente el trabajo comunitario, esto es porque algunos conductores, por supuesto, si conducían bajo el efecto del alcohol, se decía que iban a ser un servicio comunitario, pero a nosotros eso no nos parecía que estaban medidos a todos con la misma vara. Acá el asunto tiene que ser así, vos estás conduciendo bajo el efecto del alcohol, tenés que adaptarte a estas medidas que son tolerancia cero. De todas maneras, faltaría solamente lo que dicen los concejales acá, en Santa Capital, pero ese trabajo comunitario yo creo que va a dejar de ser, porque lo que nosotros queremos es que si vas a conducir cualquier tipo de vehículo, nada, nada de alcohol.